Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos, soy Rana Fong, uno de los directores y fundadores de Spoiler Time. Hoy estuve con Juliana Flores Luna, gerente de producción de Dínamo, una productora impresionante que está creciendo muchísimo en Latinoamérica, que se encargaron de películas como Perdidas, series como Falco, Colosio y muchas más. La charla está muy interesante, habla de todo el tema de la producción, de cómo trabajar con Netflix, con Prime Video y un montón de experiencias imperdibles. Realmente vale muchísimo la pena que se queden durante esta hora acá en Perdimos el Guión, así que disfruten. Perdimos el Guión. ¿Cómo estás Juliana, bien? Hola, bien. Buenísimo. Sí, eres colombiana, ¿no? Soy colombiana. ¿Cuánto hace que estás en México? Hace seis meses. ¿Poquito? Muy poco, sí. ¿Por qué México? Pues se presentó la oportunidad y siempre había querido venir a México a vivir, entonces pues agarré la oportunidad y me vine por acá. ¿Y te estás yendo bien? ¿La estás pasando bien? Sí, sí, estoy contenta. Muy bien. ¿Cuándo y por qué decidiste meterte en el mundo del entretenimiento? Bueno, pues creo que desde muy pequeña siempre había querido estudiar fotografía o cine. Cuando me gradué del colegio entré a estudiar cine en la Universidad Nacional de Colombia y desde ahí, desde que me gradué de la carrera de cine y televisión siempre empecé a trabajar y desde ahí no he parado. Paré hace unos tres años, hice un máster en historia, me salí un poco del medio durante un año. Me fui a Barcelona a hacer un máster que no tuviera nada que ver con cine y después regresé con un conocimiento un poco diferente y eso pues ha sido bastante enriquecedor. Y eso fue como una cuestión personal, ¿te había quedado de tu niñez estudiar historia? ¿Y por qué cortaste, digamos, la carrera de alguna manera para ir a estudiar historia? Estaba un poco agotada de producir, estaba agotada de hacer lo mismo y la historia siempre me había apasionado y creía que para poder continuar con la carrera se necesitaba un complemento que no viniera necesariamente del cine sino que te diera conocimientos un poco más amplios y más profundos y pues lo cogí por ahí y pues siento que fue una decisión acertada pues a nivel personal, me ha servido mucho. ¿Y a nivel profesional esto que estudiaste lo estás incorporando o simplemente fue como un corte en la vida para limpiar la cabeza, por decirlo así? Pues inevitablemente sí, claro, digamos que el conocimiento de la historia y aprender a investigar y aprender a mirar con un pensamiento más crítico, cualquier tipo de información pues hace que mi trabajo en el cine y en la televisión y en la producción en general pues sea más rico de lo que era antes con una posición un poco más, sí, más complementaria. ¿Qué se necesita para ser productor de cine o de series? Pues a ver, ¿qué se necesita? Pues digamos que depende mucho en qué lugar de la producción estés pero creo que por un lado tener una mente que le gusten los números, que le guste organizar tener un poco cierta personalidad con liderazgo y también pues la capacidad de trabajar en equipo creo que eso es lo más clave, ser capaces de, o sea creo que el secreto de un productor está en poder crear equipos y para eso necesitas como tener un pie como en el lado creativo y por el otro lado tener un pie en el lado de ejecución, de contratación o sea conocer el lado industrial del mundo cinematográfico es tener un pie en los dos lados y ser capaz de balancear esas dos cosas ¿Y estudiaste una carrera puntual para esto o fue a lo que te fuiste metiendo por su propio sabor o por contactos? Pues estudié cine y televisión que digamos que es una carrera bastante general ¿Y por qué decidiste el lado producción? Y después, pues yo creo que tengo como una mente bastante, como una capacidad logística y eso me fue llevando hacia siempre tener cargos que tuvieran que ver con la organización con hablar con los equipos, con pensar en el proyecto como en términos ya prácticos Después fui a Cuba, a la Escuela de Cine de Cuba, hice un taller de cuatro meses de producción ejecutiva y creo que ahí, o sea, ahí cada vez fui como tomando más ese perfil y ya después pues me quedé y es difícil salirse, pero pues va cambiando un poco también los cargos que he tenido he sido desde asistente de producción en un rodaje de película como en el set hasta digamos lo que hago ahora que es manejar la oficina pero he sido UPM, he sido line producer, he sido productora o sea, he pasado como por todos los cargos de producción para poder entender cómo funciona el... Pues es mi departamento Eso te iba a preguntar justo, ¿no? Porque uno ve en los títulos o cuando termina la película productor ejecutivo, productor artístico, productor X ¿Cuáles son las grandes diferencias y dónde te ves, dónde está mejor vos para dentro de esos cargos dentro de la producción? Pues mi experiencia más larga y más fuerte es como line producer que es básicamente la persona que una vez está digamos el dinero del proyecto es la que coge, la persona que coge el proyecto y de papel lo vuelve o sea, hace el rodaje y hace la postproducción y ejecuta todo el presupuesto, contrata todo el mundo, como que monta desde un punto de vista como muy práctico, muy logístico el proyecto Yo he ido pasando como de esa función a una función un poco más ejecutiva que tiene más pies en el lado creativo a ser productora Ajá Pero mi experiencia más fuerte siempre ha sido como realmente trabajando en producción Ahora el último proyecto que hice que se llama Frontera Verde en el Amazonas para Netflix ahí tuve un pie en cada lado porque produje el proyecto, había un showrunner y tuve un pie como en el lado creativo y un pie en el lado de ejecución de presupuestación, de contratación, de desgloses, bueno como ya el día a día de la producción Eso te iba a preguntar porque hasta donde un productor ejecutivo o creativo puede meterse justamente en las ideas finales, en lo que quiere el director hasta donde puedes digamos empujar u opinar Pues, o sea, siendo productor tienes casi que ¿Tienes que decidir vos? Pues más que decidir es una eterna negociación con el director y con el DP y con el director de arte porque todo al final es un balance entre lo creativo y las posibilidades de plata que tienes Entonces un poco el productor está para ser capaz de balancear entre lo que se quiere y la visión del director y la versión del equipo creativo y lo que es viable y lo que es posible con los recursos que hay Entonces, al ser ese link, inevitablemente el productor sí tiene una voz muy fuerte y una posición muy fuerte frente a muchas decisiones que se toman en el camino Tiene que tener la cabeza dividida entre la parte creativa y decir esto es bueno para el proyecto, esto realmente, o esto, pues podría ser muy bueno pero es inviable para nosotros con los recursos que tenemos Entonces, es casi que traer el equipo creativo hacia el lado de la producción y traer la producción también a cómo ser creativo en el sentido de eso es lo que tengo, cómo hacerlo de la mejor manera para que salga el mejor proyecto con los mismos recursos O sea, básicamente eso es como la balanza, ¿no? Tienes que estar entre un lado y negociar y el estrés y las presiones o sea, todo recae básicamente en tu trabajo Pues creo que el productor sí tiene eso sobre sus espaldas y por eso al final los que ganan mejor películas son los productores y no los directores porque son exactamente los que pueden nivelar esos dos lados y los que tienen la visión o sea, el productor es el que realmente puede tener el proyecto entero como debajo suyo es el que puede ver lo que es posible, lo que no es posible lo que es creativamente interesante, lo que va a ser imposible hacer y para poder hacer eso tiene que estar como un paso por encima de todos los demás y estar negociando o sea, casi que el trabajo del productor es negociar Totalmente Perdimos el guion ¿Cuál es hasta el momento el trabajo de productora que más te costó? No, no lo de dinero, ¿eh? Que más te costó a la persona, a nivel profesional, sí Digamos que... Que me costó, digamos emocionalmente porque fue duro fue Narcos 1 Ok, ¿por qué? Porque fue el primer proyecto grande que se hizo en Colombia no sabíamos muy bien en qué nos estábamos metiendo era un formato que no conocíamos o sea, fueron como las primeras series grandes que se hicieron acá en Latinoamérica era una serie no para Netflix Latinoamérica sino para Netflix de Estados Unidos tenía unos estándares profesionales muy altos y digamos que no vimos venir al principio un monstruo entonces ese aprendizaje de aprender a rodar como con estándares americanos para una serie que tenía que tener una calidad súper alta fue duro eso digamos en términos de costos emocionales y como profesionales ya como si me preguntas cuál me costó más pero tuvo las mejores repercusiones de la cual me siento como más... tuve más satisfacciones después de hacerlo fue el de la Amazonas sin duda que fue muy duro físicamente Ajá porque uno siempre... la realidad es que el latinoamericano sobre todo tiende a mirar para afuera creyendo o pensando que todo lo de afuera es mejor entre comillas ¿no? porque sabemos que hay producciones impresionantes en Latinoamérica pero si hay un nivel igual de un estándar más alto ¿no? y se nota ¿en dónde lo notas vos como productora y qué nos falta en México sobre todo? que también está en un estándar quizás más alto inclusive que en países de América del Sur sí también por una cuestión de dinero creo ¿no? que hay más capital pero ¿dónde se nota y qué nos falta para estar en el estándar de un Estados Unidos o Europa o quien sea? pues por un lado nos falta plata presupuestos eso sin duda eso facilita mucho las cosas implica o sea tener más presupuesto implica tener más gente profesionalizada en cosas muy específicas que acá en muchas producciones hay una persona que tiene que tener muchos sombreros para poder cubrir pues para que llegue el presupuesto a los presupuestos que nos asignan en Latinoamérica pues por un lado si tuviéramos ese presupuesto tal vez podríamos llegar a estándares como los que hay allá por otro pues una cuestión de historia de industria los americanos tienen mucho oficio oficio de años y universidades y una formación mucho más profunda y profesional que eso hasta ahora está empezando a pasar en Latinoamérica a tener buenas universidades buenas escuelas de cine tal vez acá en México son las mejores de Latinoamérica tal vez con la de Cuba que salen profesionales que tienen como ese bagaje para poder asumir ciertos cargos pues de manera profesional y yo diría que también la rigurosidad de la industria americana son más estrictos son muy estrictos tienen muchos procesos tienen muchos formatos o sea tienen pues tienen más tiempo en esto entonces han desarrollado como una metodología que una vez uno la cumple funciona eso en muchos casos nosotros todavía somos muy folclóricos y muy informales en ciertas cosas y eso son más de sangre que de cabeza exacto y eso obviamente hace que pues que el resultado sea diferente creo que eso está cambiando creo que el hecho de que estemos haciendo estas series que Netflix haya llegado pues genera también mucho oficio mucha gente haciendo trabajando todo el año entero se aprende demasiado pero si es como esa rigurosidad de la metodología que ellos tienen que todavía nosotros pues estamos en eso estamos aprendiendo estamos involucrando ese tipo ese pues sí esos métodos que que hasta ahora están llegando pero ahí vamos ahí vamos sí si vamos a llegar no pues claro o sea igual ya en este punto yo siento que lo que más nos diferencia son los presupuestos ¿Qué es Dinamo? bueno Dinamo es una productora colombiana que ahora tiene sede en México y en España y pues es una productora de contenido de series, de televisión pues en general y de películas llevamos 14 años trabajando llegamos hace dos años a México y bueno pues eso ¿Cómo busca o cómo elige Dinamo sus proyectos? ¿Qué tiene que tener un proyecto para que digas esto lo necesitamos hacer acá? esto lo tenemos que hacer en Dinamo pues yo creo que muchas veces cuenta mucho el talento que está attached al proyecto si el proyecto trae un director, un escritor que cree que más allá de la historia podemos como apostar por su mirada, por su criterio, por su punto de vista pues normalmente nos arriesgamos y nos metemos con gente digamos muy nueva pero que ha hecho una buena peli, que tiene una mirada interesante entonces creo que el talento que tiene un proyecto adjunto vale mucho y pues obviamente pues la historia, claro, que tenga personajes interesantes, que sea una historia que valga la pena contar que creamos que es un momento pertinente para contar lo que la audiencia igual quiera ver algo parecido pues como en todo muchas cosas se rigen también por la demanda y el mercado como se esté moviendo entonces hay historias que en algunos momentos pueden ser muy interesantes pero no van a tener mucha cabida y esas historias puntuales me interesa saber si se guardan, se les dice a los que traen el proyecto mejor busquen por otro lado o veámoslo más adelante si hay de todo, la verdad eso depende mucho del proyecto, hay proyectos que es como esperemos un poco de pronto ahorita está saturado el mercado con este tema pero en dos años puede volver a ser un hit esperemos, hay gente que dice ok, depende mucho que espera y después llega ese momento en que en que puede realmente entrar a venderse muy fácil, hay otros proyectos que simplemente hay que dejarlos pasar porque no se dan las cosas, siento que esto es una cosa como mucho de metodología pero también de feeling, de timing, muchas cosas tienen que pasar para que un proyecto se dé que no necesariamente son como decisiones racionales de miramos esto, después esto, después esto sino que de pronto las cosas se alinean y se dan los proyectos totalmente, sentís que así como Hollywood tuvo los años 50, sus años dorados del cine estos son los años dorados para la televisión o por lo menos para la serie porque hoy digamos no todos ven una serie en la tele sino que también la ven en el live o en el teléfono pero sentís que estamos en el mejor momento y que ustedes como productoras están en el momento ideal para producir porque Netflix abrió sus oficinas acá, bueno va a traer mucha gente, Prime está apostando fuertísimo también en Colombia, Chile, Argentina, ¿sentís que es el mejor momento este? desde que empezaste la carrera por lo menos pues sí creo que es un momento especial, sí creo que es un momento donde se está moviendo muchísimo la industria donde hay muchísimo trabajo, hay mucha gente creando contenido o sea, ojalá este no sea el mejor momento, ojalá venga un mejor momento claro, sí sería triste pensar que este es como el tope de la ola claro, claro, sí, tampoco lo planteo como ya está, ya llegaron al tope y ahora no, claro, tal cual, tal cual pero pues sí, claramente este es un momento particular o sea, lo que ha pasado con Netflix ha hecho que cambie el mercado en general y eso ha abierto las posibilidades pues en un 300%, o sea, lo que hace 10 años lo que daba el mercado era 10 veces menos de lo que ahorita da, entonces sí siento que hemos llegado o sea, que nos montamos en la ola en un momento muy justo y muy afortunado ojalá, claro, el mercado está cambiando muy rápido, entran nuevos jugadores eso hace que se, que el mercado tiemble un poco cada vez que hay un cambio de estos pero también tiende como a regularse solo bueno, sí vamos a ver qué pasa ahora pues porque hasta ahora estábamos apostándole a una misma un mismo lugar que era pues Netflix era el gran monstruo que había traído como toda esa esa producción y ahora entran nuevos jugadores eso va a cambiar bastante el panorama vamos a ver qué pasa y voy a usar esa metáfora que dijiste que me encantó lo de subirse a la ola porque me imagino enseguida todas las productoras surfeando una misma ola que se va acabando rápido y se van cayendo digo, hoy por un lado siento que sí estamos en ese momento que ojalá siga subiendo y creciendo pero también siento como espectador que está saturado que cada vez hay más producciones y menos tiempo para verlas cómo va a influir también todo eso en el momento cómo ves el futuro también de esta industria en ese sentido pues eso va a seguir pasando y creo que eso viene, o sea, eso también pasó en televisión o sea, se empieza a diversificar tanto el mercado que las hay un nicho para cada, casi que para cada serie entonces no, tal vez va a haber menos contenido masivo de una sola un Game of Thrones, sino que va a haber unos están viendo ciencia ficción, otros están viendo solo comedia se va a repartir el mercado inevitablemente eso es una posibilidad, no sé, yo pienso o sea, que puede que se reparta y van a hacer cosas como muy específicas para un nicho muy específico o algunos jugadores van a empezar a apostar a hacer solo dos producciones top top entonces o sea, hay que meter toda la carne en el enlazador entonces ya no tenemos 18 series compitiendo y como un poco comiéndose entre ellas sino una gran apuesta, que es un poco más el modelo de HBO claro, claro habrá contenido para todos los públicos pero se tendrá que dividir el pastel en más partes totalmente si en este momento le tendrías que decir a alguien es el mejor momento para meterte en la producción ¿se lo dirías? y si es así ¿qué le recomendarías que haga? ¿que estudie qué? ¿de qué manera? ¿cómo se golpea una puerta a una productora? mira, yo en este momento creo que para ser un buen cineasta hay que saber de cine pero hay que saber de muchas otras cosas o sea, que realmente hay que complementar la educación y el conocimiento que tiene pues la gente que hace cine porque es la única manera en que realmente se pueda aportar desde otro lugar a las narrativas cinematográficas o sea, casi que yo les recomendaría que no estudien cine inicialmente sino que estudien carreras o literatura o historia o filosofía o sea, carreras que den un poco más de criterio y de mirada y a partir de eso si crea pues ahí sí estudiar cine o sea, diría que lo que se necesita ahora es cineastas con más carne, ¿no? que normalmente pues son pocos son pocos los directores o los guionistas que tienen una mirada tan especial y tan particular por eso los que siguen ganándose los premios y los que siguen haciendo buenas pelis pues se siguen contando con los dedos de la mano hablando de premios ganaron un Emmy con Falco lo cual es muy gratificante me imagino, además es de sus primeras series sus primeros trabajos Colosio fue una de las series más vistas de Netflix y no es la primera en México por lo menos de 2019 ¿cómo influye eso? tanto en el ego tanto en cómo seguimos adelante porque es como siempre comparo una banda que vendió su disco número uno tantos millones y después con los siguientes nunca pudo alcanzar ¿cómo le repercute a una productora algo así? o van por la próxima serie más vista si de alguna manera les modifica la forma de trabajo o los presiona más o cómo es recibir premios digamos de alguna manera pues sí, obviamente está el ego ahí metido queriendo más y más pero creo que en esta industria uno sube y baja tanto así como haces un proyecto que le va súper bien y es una sorpresa puede que hagas otro que le metiste todo y es un fiasco y el mercado se mueve de una manera a veces muy ehh pues impredecible entonces sí, claro existe el momento de la de darse palmadas en la espalda de estamos haciendo las cosas bien somos muy buenos no sé qué pero muy pronto llega otro que te otro proyecto que te da una cachetada y te hace recordar que igual esto es un trabajo como muy pues que toca estar ahí en el día a día siempre tratando de de buscar buenas historias y contar y tener buen talento y buscar buen como buenos equipos pero que eso no garantiza realmente si a un proyecto le va a ir bien o mal o sea hay muchas cosas que influyen así como o sea Falco para nosotros fue una sorpresa a pesar de que lo hicimos como con todos los estándares que se hubiera ganado el Emmy fue como wow no, no lo esperábamos nos ha pasado al revés también con proyectos que creíamos que les iba a ir súper bien y resulta que no tienen ningún impacto y a nadie le importa claro entonces yo creo que uno después de que lleva un poquito más de tiempo en esta industria no se deja confundir tanto por por el ego de los premios porque es una cosa que tiene muy corto alcance tienes ese momento como de gloria que obviamente que delicia claro se siente bien saber que se que se escogió el equipo que era que se contó la historia bien que a la gente le gustó pero también muy pronto pues estar abajo estar abajo entonces y volver a atravesar a tratar de de hacer el el siguiente hit si uno está todo el tiempo pensando en que va a hacer el siguiente hit se frustra muy rápido totalmente te nombré series de netflix de prime como es sin entrar en detalles obviamente ni económicos ni de nombres pero como es el proceso para trabajar con cada uno de ellos tienen el mismo proceso todos se resulta más fácil con uno con otro hay otras puertas que quieren abrir le gustaría estar no sé en julio por ejemplo que son plataformas que todavía ni llegan a latinoamérica como productora buscan también eso así como un talento quiere trabajar con ciertos directores ustedes como productora buscan trabajar con ciertos canales de streaming si claro o sea hasta ahora nosotros hemos trabajado si con netflix con amazon con televisores televisión abierta ajá ahora entra apple con el que también vamos a empezar a trabajar muy bien entra disney entra hulu claro pues ya se empieza a diversificar tanto que hay que casi que crear contenido dependiendo de la plataforma a la cual se lo vas a presentar normalmente el proceso eh funciona o sea tiene variaciones pero funciona como casi que igual en todas las plataformas es tu presentas tu proyecto haces un pitch y dependiendo de lo que dependiendo de si les interesa o no el tema ellos eh entran a financiar un desarrollo para sacar de ahí una biblia y un piloto y dependiendo de la biblia y el piloto se da green light al proyecto para producción casi que ese es el proceso estándar en todas las plataformas con con cosas diferentes dependiendo del equipo con el que estés trabajando también o sea hay unos que tienen más ejecutivos hay otros que tienen un equipo que solo para aprobar el desarrollo y otro que entra después digamos que en este momento obviamente los que más tienen experiencia son los de Netflix que llevan más tiempo entonces tienen los procesos mucho más establecidos eso se tomará más tiempo para las otras plataformas llegar a ese punto pero va a llegar un punto en que casi que es un proceso estandarizado para todas eso me encanta digo nosotros también siempre hablamos de que Netflix al ser el primero y al empezar con este nuevo mundo tiene la mejor plataforma de todas esa es la realidad la más robusta la que funciona siempre la que la búsqueda es perfecta la que todo está en su lugar y sentís que a los otros más allá de la plataforma que les falta o que necesitan y me creo que también tiene que ver con la economía pero que les falta también para tener más y mejores proyectos pues yo creo que sacando a HBO que tiene digamos otro tipo de experiencia y otro tipo de historia les falta crecer porque al querer abarcar un mercado tan grande van a tener que tener unas como unos equipos gigantes o sea Netflix es enorme en gente y eso toma tiempo toma tiempo tener el talento que pueda o sea los ejecutivos que sepan leer los productores o sea crear un equipo que esté detrás de las plataformas yo siento que es como lo más complejo y en eso están pero pues eso requiere tiempo total y ese equipo que va a estar detrás es el que determina qué clase de proyectos hacen ahí se van a empezar a pelear entre ellos a ver quién tiene la mejor gente totalmente hay guerra por todos lados sí perdimos el guión cuál consideras que es tu más grande logro hasta el momento haber hecho el máster en historia sin saber nada de historia muy bien me gusta más porque no es directamente con la producción pero evidentemente es personal sí además hiciste algo evidentemente que me queda muy claro que amaste haber hecho eso y este corte en tu vida ¿no? en qué momento consideraste o quizás todavía no que ya lo lograste por más que antes me dijiste ojalá que esto sea el inicio pero en qué momento dijiste sí lo logré y esto es lo que siempre quise tal vez cuando termine Frontera Verde en el Amazonas ¿cuánto? no, solo de fichas porque esto como dijimos pero me muero ya de ganas de ver eso ¿puedes contar muy rápido qué es Fronteras Verdes? Frontera Verde es una serie de ocho capítulos que hicimos en Leticia en el Amazonas colombiano que es frontera con Brasil es una ciudad muy pequeña que no llegan ni siquiera carros toca ahí en barco y en avión e hicimos una serie de ocho capítulos que es una serie de detectives una mujer detective y la mitad de la serie es hablada en Tikuna que es una lenguaje indígena entonces la mitad de la serie son indígenas del Amazonas y la otra mitad pues sí actores profesionales entonces fue un reto gigante lograr montar una serie rodada en el Amazonas de verdad creo que es la única serie que se ha hecho en el Amazonas y tuvimos como digamos partner a Ciro Guerra que había hecho antes el Abrazo a la Serpiente y a dos directores más que también habían trabajado como este tipo que es Jack Tulemonte y Laura Mora entonces pues sí fue un proyecto interesante Increíble ¿con qué talento te gustaría trabajar que todavía no lo hayas hecho? ¿con quién? ¿talentos? ¿actores o directores? pues si me preguntas acá en México para situarnos creo que hay muchas directoras nuevas pues hay como un combo de mujeres que están haciendo un cine muy interesante como Natalia Bristain como Alejandra Márquez como... bueno ahorita no se me ocurren todos los nombres pero si hay un combo de mujeres y no he tenido la oportunidad de tener eh... de trabajar como con un equipo de mujeres que es algo nuevo en Latinoamérica eso está buenísimo creo que justo viene un poco lo que es todo lo que está pasando con el tema de las mujeres y... ¿sentís que también es el momento donde todos tendríamos que apoyar a los talentos de las mujeres que siempre están como en un costado o siempre lamentablemente por debajo de los hombres por una cuestión estúpidamente cultural, no? decirlo de alguna manera ¿sentís que este es el mejor momento también para sacar adelante y que todas las mujeres estén bien bien arriba de la industria? totalmente o sea... pues... soy de la... soy la bandera de ese... de esa lucha obviamente siento que... que nos ha faltado... pues en toda la historia la... la... la otra mirada y esa mirada ahora nos la están dando productoras, guionistas, directoras, directoras de foto que... pues que no es algo nuevo pero pues si es algo que hasta ahora se está visibilizando entonces pues... entre más se... sea consciente como la elección de que siempre en los equipos se pueda reconocer la otra mitad del talento que existe pues... eh... yo soy la primera en apoyarlo muy bien ¿hay algo que le temes o le tienes miedo en esta industria? eh... pues le tengo más miedo a la... a la injusticia en general a tratar mal a la gente, a tener un proyecto que la gente salga maltratada a... a... al abuso que existe a veces en este medio eh... a permitirlo en un proyecto a permitir que exista un maltrato, que exista un acoso eso... eh... como... no... no poder controlar eso me... eso sí me da miedo de resto pues los miedos de cualquier persona de fracasar, de... no ser suficiente pero... pues... eso los tenemos todos totalmente... ¿hay alguna decisión que... te arrepientas de haber tomado en esta carrera? en tu trabajo... eh... no... pues no... no la verdad... está muy bien... ¿hay algo que todavía te sorprenda en esta industria? eh... mal... te acaban... es una cosa como muy pública eh... eso... pues... sí, eso es alto perdimos el fondo para ir finalizando sacando tus producciones porque obviamente las debes amar y las debes tener consideradas como lo mejor y... y así debe ser dos películas que te hayan marcado en la vida eh... no a nivel eh... como... eh... no como cineasta no... no como cinéfila no que digas me encantaron estas películas cuando las vi sino a nivel producción que viste y dijiste yo... apunto a eso yo quiero ser productora de... de este tipo de películas mmm... bueno... pucha... esa pregunta es tan complicada mmm... tengo que pensar mmm... creo que me encanta la... el cine de Mia Hansenloff que es una... francesa películas muy sencillas pero con... pocos personajes pero con... una historia muy potente o sea creo que más allá obviamente si me hablas desde el punto de vista de producción cualquier película gigante eh... americana sería un placer poderla hacer pero... eh... si me hablas de como de... que tipo de historias contar eh... tal vez Mia Hansenloff es de las que me... me resuenan más cuando veo su cine y... de películas gigantescas pues que digo wow... incluso eh... antes de ayer que vi el detrás de cámaras de Roma se llama Camino a Roma me sorprendió mucho lo que... o sea como que uno al ver la película no se... da cuenta lo que fueron capaces de hacer por detrás eh... ese tipo de... de películas que... que la producción se ve como tan natural y tan orgánica y detrás tienen un monstruo construyendo absolutamente todo rehaciendo toda la época incluso hasta Parasite no... Parasite de hecho la escena... ¿sabías que esa casa está hecha? está hecha eso es una cosa impresionante ese tipo de cosas como que cuando las veo digo wow... el productor que estuvo ahí detrás wow... ¿te ves recibiendo un Oscar en el futuro? sabes que yo nunca he pensado en eso ok... no, no lo he pensado eh... obvi... no sé... siempre lo he visto como algo muy lejano ¿y crees que estos últimos años en... en los últimos 10 años creo que solo dos directores americanos norteamericanos o... de Estados Unidos ganaron el premio mejor director después fueron los mexicanos... Bong Joon Ho o sea... ¿crees que hoy también hay una apertura más grande a que los latinos puedan estar ahí? seguramente... y ojalá las mujeres también no, por supuesto, claro, claro dos series... pesante por eso no, obvio por supuesto así como te pregunté de películas dos series que a las que apuntas producir ¿qué te encantaría haber producido? eh... Succession joder... me tocaste el corazón Succession me parece... un máximo impresionante y Handmaid's Tale muy bien si, tal vez esas dos son las que me... me han tocado más últimamente muy bien Juliana, mil gracias eh... esperamos próximamente estar hablando de más proyectos bueno, pues muchas gracias por... por invitarme por favor, esto fue otro episodio más de Perdimos el guión así que nos escuchamos la próxima semana llegamos al final de Perdimos el guión gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el guión